MÁRUÁ, MÁRUE, MÁRUE, MÁRUE MÁRUÁ, MÁRUE Hola, muy buenos días, bienvenidos a Sabor a mí 2009, martes primero de septiembre arranca un nuevo mes Claro que sí, aquí estamos nosotros como todos los días Con todas las pletas, con toda la energía Y por supuesto, sí, aquí están Con ustedes Maru y Diego ¡Oh! ¡Qué pasión! ¡Con todo, con todo! ¡Qué entrada! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! ¿Cómo estás? ¡Guarda, guarda! ¡Cómo arrancamos el mes! ¡Qué bueno! ¡Guarda, eh! ¡La pantera rosa! Escuchame, no me gusta la puerta abierta, chicos Por Dios Entra el chicle ¡Eh, disculpa tú, ya sos el portero de la casa! Oiga No, yo cerré mal, yo cerré mal Hay que cerrar la puerta y con llave No, empecemos, empecemos bien ¿Cómo estás? ¡Qué lindo estás hoy! Se me escapan los perros, se me escapan Chicos, estoy a punto de traer al perro ¿Cómo los perros se te escapan? Traigo el perro porque está a punto de la mano para ver Sí, vino Botana hoy, eh Sí, sí, guarda, eh Vino Botana La pantera rosa ¿Cómo la música la pantera rosa? ¿Qué? ¿Tiene algún significado dúo? No, no, escuchá No, pensé, como todo acá es doble ¿Un doble sentido? No, no, no Entonces pensé que venían por ese lado ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Algo? ¿Hoy algo? Una soga ¿No te traes algo? Hoy hice un entrenamiento buenísimo, chicos A ver, ¿cuál fue? Basta de spinning, basta de todo ¿Cuál es? ¿Cómo basta? ¿Por qué? Es re divertido Ahora que me enganché, que saco todo No, no sabés la profesora que tuve hoy ¿De qué? Hacé una cosa muy buena ¿Qué es eso? Correlación, equilibrio Te parás dos arriba de dos pelotas Y tenés que hacer flexión Buenísimo ¿Eso qué? Pará, es de Diego Torres Suar Suar lo hizo Te digo, me duele y todo, ¿eh? Me duele ¿Pero qué estuviste de equitación? La verdad Después había con una pelota Uno hacía abdominales Oiga Calamity Jane Sí, como un rodeo ¿Qué es eso? Me pareció ver al otro lado Es que siempre soñé Espero que algún día me lo pongan acá en el canal De que me colgaran unas tiras como lianas Y colgarme tipo Jane Jane Y yo después en Tarzán ¿Quién sería Chita? ¡Oh! Chita Hablando de Chita De Chita, de Chita Más Chita Hola Chita Mirando lo que estaba poniendo Marcelo ¿Cómo anda? Hola Coco, buen día Chita ¿Sabías? ¿Cómo arrancamos este nuevo mes? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Oiga ¿Qué es esta? ¡Es el cumpleaños de Claudio Villarroel! ¡Claro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Claudio Villarroel! Claudio, es otra vez que te voy a regalar hoy Así que invita a un par de amigos Para que sea más divertido Yo ya sé ¿Qué? ¿Vos le regalás el suyo? Siempre Bueno, yo le regalo los termas ¡Live! Ya está, una caja Ya tengo el regalo para vos Nadie me regale eso Claudio Villarroel, te voy a decir en cámara porque me voy a despechar Oiga Son muy estructurados Entonces hoy salite de la dieta De comer sushi con todo No, no, no Que sin arroz Que no, no No, sushi puede comer hoy Lo que no puede tomar alcohol dice que se lo regale Que se regale para el cumpleaños es un buen día de salud Una copa de vino Es el día de cumpleaños Obvio, obvio El día de cumpleaños hay que regalarse Así es ¿Qué boli es esto? No, boli Gol, boli A ver Diego, para eso Agámos de cuenta que estamos en la plaza Ah, sí Es un beach volley En la versión en el estudio de Sabra Migo Vení a Chaga Vení conmigo Vení Tengo acá un bloqueador Mirá Pasó Pasó ¿Qué no? Redes Si con esa altura no la pasás Mirá que te estoy poniendo toda la ficha Ahí está Ahí va Tanto mío 1 a 0 2 a 0 2 a 0 A llorar a la iglesia Vos saca a Chaga Dale 2 a 0 Saca a Chaga Ahí está 3 a 0 Le pegó a la liana 4 a 0 Un baile de novela Si quieren lo mezclamos, chicos 5 a 0 El Tano está feliz Chicos, ¿qué es esto? Esto no está No estamos Realmente No estamos, Santa Teresita No me importa nada hoy Hoy no me importa nada Hoy me está incluido televisión 5 a 0 Un baile de novela Va, Coco Último Último 6 a 0 Vamos a mezclarlo Porque me parece que esto es una fano más normada 6 a 1 Ahí está Vamos, Coco Ahí está, vamos a esa altura No pegás un saque de alto 7 a 1 Saca a Diego Va Dale, dale, dale ¡Mate! Uy, uy, uy No, no vale dos veces 9 a 1 Vamos a mezclar, chicos Porque si no esto 10 a 1 Los diplomas Los diplomas Ahí está Me encanta esto de armar así de sopetón Remata Ahí está Uy Me encanta este sopetón Me encantó ¿Ves a qué sigue tirando por las dudas? El tira bolas El tira bolas El tira bolas Oigan, un bowling está faltando, ¿eh? Está faltando un bowling Yo tenía que mirar el programa de Gerardo Que estaban jugando ahí Yo cómo se concentraba ¿Ustedes saben lo buena que soy al bowling? ¿Sos muy buenas? ¿Como al bowling? La remato La reviento ¿Onda bowling? Son buenísimas al bowling Porque aparte de un tiro ¿Sí? ¿Y cruzás atrás? ¿Qué pasa? Me está funcionando Esto de decir cosas por televisión Me invitan a todos lados A jugar al bowling A ver cómo es que tirás Chicos, ¿a dónde quedan ni que yo los hago que los inviten, chicos? Es genial ¿Quiere ir a ver a Sabina? Ya te dije A Sabina ya te vemos La mujer quiere ver a Montaner que vuelve Montaner, sí Chicos, se viene Mayumaná con todo Vamos, yo quiero ir a ver a Montaner Con todo Mayumaná A Gándara le pedimos cuatro Divertido A Gándara Ancelita, a Gándara Llevamos a la chica Ojo con Lili Ojo con Lili Que da hasta la producción de Susana Y con nosotros está medio pinchada Mayumaná, diguito Que también va a venir al programa También, van a venir a casa Sí, sí, sí Mírala, mírala, mírala No corta ni piche No nos da bola Está en otra Bueno, pero nosotros Como somos gente simple Hoy tenemos para comer Un plato delicioso A ver qué es Algo que Bernie todos los días me dice Hace frío Tratá de que sea algo acorde Si no me enojo ¿Puede que algún día me hagas mondongo? No Hoy ¡Mondongo! ¡Qué rico! ¡Mondongo! No te puedo creer Ya te puedo Todos los que tenemos fútbol ¿Sabés qué? ¿Me puedo llevar un balde? Para los muchachos Llevaste la cacerola entera Lástima que hoy te digo Que los veo a varios Sí Hasta, mirá Hasta vino el visitante El cámara El cámara rotativa Intinerante Las cosas que he hecho Con este hombre Que me he divertido tanto Perdón, contanos ya Ya que vamos a hablar de todo A partir de septiembre Hay cosas que hay que guardar en la vida Con el suyo también he hecho cosas raras Oye Con el pollo Me parece que también A mí me tenía el bastón Nada más Contame Y a vos te cuento las cosas de Ah, yo sirvo nada más que como Tienas Soy un amiguito ¿Qué sigue pues? Estrúdel de verduras Yo te quiero como amigo Estrúdel de verduras Mira, es una reina Una de las personas Que me apoyó con toda su fuerza En el momento peor de mi vida Así que la vamos a recibir Con un aplauso enorme Vos una reina Y ahora vamos a empezar El día de la fecha Ahí está Eso, pusieron flores hoy Mirá Ah, no, son artificiales Son artificiales Bueno, no importa Son flores al fin Aparte, ¿qué? No las había visto, Gastón Están desde marzo Ahí me dice Bueno, no las había visto La gente está obsesionada Con comunicarse con el programa Y dice que no dan abasto Hoy dice muchas cosas Desde que me levanté Estoy Bernie trató de frenarme Pero no lo logró Pero Diego no lo logró Basta, salí de acá No puedo, no puedo Tengo de todo ¿Le decías vos? Vos Estoy ¿Y él qué buscaba? Si se puede saber ¿Qué buscaba? Por ahí quería desayunar Por ahí No siempre los hombres Tenemos intenciones Este, no santas Por decirlo de alguna manera Porque para mí son santas Pero Este, no siempre buscamos eso A ver si queremos Tomar un desayuno con ustedes Claudio me lo Me lo interpretó perfecto Muy bien Vamos con nuestro mandolino ¿Cuántos años cumple Claudio? Porque hay varios Que quieres poner 44 Ahora quién es A la cárcel Claudito Hacé algo divertido hoy Porque no voy a estar plata Para que no hagas nada Ponte las pilas Oye Para mensajes de saludos 4999-1114 O saborami Arroba telefe Punto com punto ar Muy bien ¿Qué hacemos? ¿Tenemos agua caliente, Coco? Está fría Partimos de agua fría Ahí está Muy bien Tenemos el mondongo Que acabamos de comprar A nuestro amigo el carnicero Así lo compramos Lo limpiamos Le sacamos un poco de grasa Y lo ponemos acá A hervir ¿Es toda grasa el mondongo? La verdad No No ¿No? Ah, ¿no? No Ah, mirá Nunca comí milanesa Mi marido siempre tiene esas ocurrencias Ah, yo tampoco las comí Pero me gusta Podríamos aprender un día a hacerlas, ¿no? Compra, resuelve El otro día me encontré una cacerola enorme en casa El sábado Digo, ¿qué es esto? Se va a comer una lengua Y le viene como remomeros de la infancia ¿Remomeros? ¿Remomeros? Sí Está bien que se libere ¿A la vinagreta la hace? Sí, la hizo, preparó todo ¿Y después quiere besos? La verdad ¿Besos de la lengua? No, besos tú Después de comer la lengua a la vinagreta Besos de lengua Unas papas a la provenzal Abrí la puerta Era como tener un ajo abierto en mi casa Una plantación No, no, no Pero las consecuencias son graves No, no, no Me produce olor de cabeza todo el día Hace bien, pero bueno Hay un secreto para que no deje olor en la boca al ajo ¿Cuál era? El otro día lo dijeron y me olvidé Vos que sabés todo un poco Cuando yo nos preparo una salsa Hay que dejarlo y burbujear un poquitito en el aceite Y ahí nos da olor Se lo digo porque lo dijo Borja Saludo a Borja Bueno, Masay también le sacó el centro Y mis hijas tuvieron olor de ajo Cinco días sin hora Decían hola mamá Y yo me caí a parar Masay está celoso Yo mucho no creo Masay está celoso Ese es otro tema Pará No nos metamos en camisa de once varas Me voy un rato y vuelvo para tomar aire Voy a salirme un poco de agua Ahí estoy No salió agua ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está, hay que apretar Qué lindo Esto es como de otra época Yo miro esto y parece que estuviéramos en la NASA Sí, empezamos en la NASA ¿Sí? Misión imposible Cuatro El agua de la ladera es tan fresca Es que es loco que ya no haya ni que abrirle la ladera para sacar agua No, es genial Antes yo abría Es genial Lástima que cuando esté en casa los chicos van a estar todo el día Vamos a ponerle también unos pimientos acá Rojos Rojos Pimientos rojos Le vamos a poner zanahorias que son muy duras Gastón no distraigase a los chicos Por favor El único productor que está sacándose 10 hoy es Marcelo Mateo Acá estamos para abajo Y acá estamos también Están hablando con Lili Están hablando con Lili Están hablando con Lili espabadas Y vos lo estás defendiendo Este, caradura Segundo Gastón está contento porque convocó Palermo Maradona convocó a Palermo la selección Estamos salvados ahora Volvió Almeida River Bueno Chicos, atentos Se me están distraciendo Tráeme la campana Por favor, chicos Por favor Sigamos con el mondongo Seguimos con el mondongo Mondongo Pongamos todo acá entonces La cebolla El pimiento Las zanahorias Vamos a colocar las papas en cubos No demasiado chicos Sí Quedate ahí porque te voy a dar, eh Vamos a poner unas hierbas aromáticas Unas hierbas aromáticas Vamos a poner todo por aquí y por allá Vamos a poner tomates, peritas en lata Sí Ahí está Sí, en un bol Sí, en un bol Perita Los ponés tú enteritos Enteritos porque luego con la cocción Se van deshaciendo solos Y van formando su propio ecosistema Ok, perfecto Los tomates, las zanahorias El ecosistema del tomate Están en su fitoplancton Su fitoplancton ni viene el mondongo ¿No lo estudiaste? No, no estudié Tenía hace tiempo que estaba con el fitoplancton Y ahora viene el zoplancton Y se hacen amigos y forman todos juntos el plancton Claro ¿Qué hablan? Es jeringoso Y el otro día uno dice zoplancton Exactamente Me plazo, siete y medio Es bueno saber de todo chicos Vamos a poner extracto de tomate Claro ¿Qué pasó con el dedo ese? Ay, me corté ayer ¿Con qué? Me corté con el cuchillo cuando quise cortar los biscotis Acá fue No vi que te había salido sangre o algo de eso ¿Vos sabés que siguió con los biscotis toda la tarde retando la receta? Es como un nene de dos años Él no se enoja decir yo lo hice mal Es más fácil decir La verdad voy a tratar la personalidad ya no bien Ya está Tampoco se viene abajo el mundo Yo ahora estoy entendiendo el enojo con el hermano que lo dejó encerrado en el baño Pero pasaron 20 años ¿Y sigue? Sí, la milonga Pero no, no hay mojones acá Va a tener 70 veces y porque mi hermano me dejó Hay que traer rolonga, que joda te lo digo Sí, era un reproche caminando Sí, no, no, no Muy bien, ya le sacaron la ficha a todos Me gusta esta gran familia que todos nos sacamos la ficha Ahí va ¿Es para miel agua? Sí, ya se la llevo Gracias, mi ley Así no se cruza mal y me grita el director después, ¿vio? Ah, ¿terreta? ¿Por qué se cruzó para allá? ¿Qué haces? A mí no me importa nada Yo ya dije que con las cámaras me tienen que seguir a mí ¿Dónde son las cámaras? Está todo bien, Chocho Con vos está todo bien Vamos, Chochi Bueno, entonces ponemos el mondongo que viene a hacer el soplante Ajá Y vamos a empezar a ver el caldo que hizo Yo me impresiono los caldos que estás haciendo Me gusta mucho acerca ¿Te gustan los caldos? Sí ¿Querés poner una fábrica de caldos? ¿Por qué? De caldos y de focaccia Los sobrecitos coco Y de focaccia Caldo y focaccia Sí, caldo y focaccia Ojo, ¿eh? Los caldos coco ¿Por qué no? ¿Te animás? Mirá Paul Newman y su fortuna Sí Claro Caldos coco Muy pronto En las góndolas del supermercado En su nuevo sabor, coco Justamente Algunos van a tener alcohol, seguro Sí Estaba pensando en caldo con vino Justamente, te juro Al vino blanco, claro Eso sí Tiene que poner un touch Todos en realidad tendrían que ser Para que sea bien característico Al oporto, al rum A la Boloñía No, me llaman a la Boloñía Se pone, se pone En el pescado se pone Claro, vino blanco Sí, se pone Hoy me compré En el pescadero Me compré unos calamaretti Que los voy a hacer sartenidos a la plancha Uy, qué rico Con oliva ¿Cómo la plancha? ¿Cómo lo hacés? A ver En la sartén Con oliva Tac, 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 tac Los sartenidos Se los voy a ver Con unas papas hervidas Y chocho de la vida Sí Le estuve ya planeando El menú de esta noche Que mañana se va al campo Entonces ya Le planeo Tengo una pregunta El mondongo este que vemos acá No está para la una Cuando termine Y Jacobson ya empieza a dar las noticias Sí, puede ser que sí Lo vamos a dejar cocinar Ah, es un momento de mondongo Jacobson Te pidió Ay, Jacobson Le vamos a mandar Está bueno conmigo ¿No puede venir un día 12 y 20 A comer algo? Es muy cariñoso ¿Qué arranco de acá? Aparte lo que sabe de cine Más allá de lo que hace Me encantaría, sí Es un libro abierto de cine Tengo una cara de ir al cine Tengo que ir al cine El otro día me di cuenta Que tengo que ir al cine Yo que lo vi a Campanella Hoy todavía no vi el secreto De sus ojos Bueno, pongo sal Y dejamos cocinar Cocinar, cocinar Cocinar, cocinar Una hora y media Una hora y media Más o menos Ahí está ¿Qué sacaste de la galera? Para el estrudel Para el estrudel Pero antes Antes que nada En la voz benemérita De nuestro querido compañero Diego Achaga Vamos a tener los ingredientes Muy bien Diguito Pérez Vamos entonces a la plaquita De este guiso de mondongo Donde vamos a necesitar Anote, señora y señor En casa, anote Estos ingredientes son Para seis porciones Aproximadamente Por supuesto La vedette El mondongo Un kilo Mmm, sí La enojada la vaca Cuatro cucharadas De aceite Una cebolla Dos latas De tomates Cuatro zanahorias Una cucharadita De extracto De tomates Seguimos Pegamos vuelta a la hoja Y seguimos anotando Un morrón rojo Un ramito De hierbas Tres cucharadas De caldo Así como lo hizo Coco Cuatro papas Y sí Claro que sí Aquí están Nuestras amigas Infaltables Sal y pimienta Diguito Pérez A gusto Muy bien Para mí tenías razón vos Vamos Botana Tenías razón vos Lo que decías Ahí está ¿Qué pasó? Cuento hasta tres El primero que viene se va A la una A la dos Vení Gastón Smith Ahí está Sopla Está caliente Se puso colorado Mirá Hablando de colorado Le haría falta Un cacho de chorizo colorado No chicos Estamos haciendo algo que sea Pero tampoco tan pesado Claro Estamos tratando de dar Un toque mi lady Un círculo Si la vamos a hacer Agámosle bien Decía el negro al medo Si la vamos a hacer Vamos a hacer bien Chico al negro Al medo acá En este estudio Hay que bajar el mondongo Eso Ahí bajamos el mondongo Estamos tratando De darnos gustos Con placer Y con sanitud Con sanitud No hay que exagerar Cierto gustito Coco a ver Ahí esa panza Tiene mucho chorizo colorado Y panceta Mirá Coco El humito de ese ¿Tiene hielo seco eso? Si todo eso Uy ay ay Tiene Tiene que Está herviendo Si Pará El mondongo se come frío Con todo respeto ¿Frío? Probalo Caliente No se come frío Probalo No me gusta frío No no Caliente se come Es una comida invernal Es una comida invernal Para ganar calorías Y calor Si tampoco recontra caliente Ay ya está Ya está Pelotita Tropeta No 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 Quémate vos No recontra ¿Con qué vamos ahora? Botani Si se ofende Se va Le voy a tirar Digo que lo voy a agarrar De las crenchas Mirá Bueno vamos ahora A hacer un estruel de vegetales Ojo eh Calladito la boca Se va a rincón A pensar Vamos a poner acá A hacer un estruel de vegetales Vamos a sarteñear En nuestro aceite Un poquito de puerro Hace mucho que no veo el barrio chino Cada vez que pongo el puerro Me acuerdo de los chinos ¿En serio? Si porque tienen olor a puerro El barrio chino Me encanta Mucha verdura Amo el barrio chino Me divierto Me puedo pasar un día Ya lo dije No entero Si si Voy a poner un poquito De manteca también Para que no se me queme Ahí está Un poquito de manteca Voy a poner Zucchinis Acá con los zucchinis ¿No pueden ir zapallitos? Estamos con los zucchinis Es la temporada de los zucchinis Insiste Ayer comí el zapallito revuelto Acá rico ¿En serio? Me encanta el zapallito revuelto El zapallito relleno nunca hicimos acá Si que hicimos Mi mamá me hizo ya Me mandó La vianda Me encanta el zapallito relleno Bueno Vamos a poner Repollo ¿Esto es para molerlo? Hay que molerlo Repollo Ah no te puedo creer Que te tocó Semilla de coriandro Conseguimos Semilla de coriandro ¿Semilla de qué? De coriandro ¿De coriano? Coriandro Coriandro Me falta que los coriandros también tengan Ponemos un repollé Y vamos a ¿Tenés uno de estos ya Sarteñado y frío? No Qué lástima Porque la receta dice Que hay que enfriarlo después Opa, 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 opa Vos estás como ¿Sabés que te estoy Vinotando en algunas cosas Parecido a Agustín? No lees las finalizaciones Del texto Las consignas Lees desde el principio Y después haces Y los paréntesis Y él hace lo que él Le imagina Su open your mind Está bien lo que hace No está tan mal Chicos No siempre hay que hacer Open your mind Hay que encontrar El momento justo De open your mind Pero tenés que avisarnos Entonces Porque no podemos estar Viste Abriendo la cabeza Un minuto Y al otro minuto Cerrarlo como Un culo de muñeca No porque hay una cosa Que es open your mind Una cosa es Open your mind Y otra cosa es Sentido común Que es el más común De los sentidos Entonces él tiene que aplicar Open your mind Con sentido común Y ahí hace el quiebre Sí, ¿no? Está con el pelo más aplastado Me gusta también Está más Maru 2003 ¿Cuál? Hoy Sí, hay un libro tuyo Que está así Por eso Sacate la foto Hablándote un poco Para el libro No, tengo una semana De fotos chicos Me fui de mi casa ¿No era ayer? Tengo toda la semana Me fui de mi casa Con 500 Cuando Bernie Dije, cuando Bernie baje Y ve al bolón Que es la casa Ayer me llamaron Ayer me llamaron Si querías hacer fotos Para un almanaque Es verdad ¿A mí? Sí, para un taller mecánico Juan Carlos Pirelli Me llamó Todo puede ser Chicos ¿Te animás a hacer? Yo quiero que seas enero Yo cumplo año en enero ¿Te animás? Obvio ¿Enero? No No descartes nada Con una Con un matambre a la pizza En la mano En enero En agosto Un mondongo Claro Claro Con dos Viste que la Si lo hubieras a Gastón La mujer de Gastón ¿Cómo se llama la mujer de Gastón? Le voy a hablar a la mujer de Gastón Tessy 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 Si lo hubieras a tu matido Los gestos que estás haciendo en este momento Oiga Pero podemos hacer un almanaque temático Es muy respetuoso Hacemos febrero con unos brócolis Acá adelante Con dos zapatos No, dos zapatos Hay que tapar un poco No tanto Con dos brócolis Chicos Hay invitados Está Valeria Con una lechuga Mantecosa Como el porfolio de Eva Claro No, no tienen límite Valeria No tienen límite Pero viste que Claudio, cambiemos el tema Busquemos otro tema Ahí estamos Repasamos Qué verdurita llena Mario Hola ¿Qué les quería contar? ¿Qué? Mucho éxito en los chapacés el domingo Sí, excelente Todos los amigos de Agustín Estaban copados con los chapacés Sí, sí Un solo problema tuve En el auto puse la música Mis hijos saltando Con las casitas de seguridad Estaban atrás Los dos No, no Una fiesta Qué éxito Los chapacés Lo tengo yo Lo tengo yo Marucha Había que esperar Que se enfriara un poco Mientras llamamos Vamos a tratar de esperar Porque open your mind Un ventilador de malo Aló ¿Quién habla? Hola Maru Sí Vos no sabés los años que estoy esperando Oh, qué divina ¿En serio? Oh, mi amor ¿Por qué tantos años esperaste? ¿Te hubiera venido a ver? No, no tengo email Entonces Ah, igual que yo No sirve para nada No pasa nada Mira, que no llore el gordo chanta No pasa nada con el email No pasa nada No tengo email, amiga Yo tampoco Que no tenés No tenés vergüenza Perdona ¿Quién habla primero? Susana Susana Pero no es la mamá de Maru No, no Ni Jiménez tampoco Es Susana de acá de Capital Susana ¿En qué barrio vivís? Acá viene a ser Hospital de Clínica 11 Balvanera ¿Viste? No hubiera venido Hasta acá estamos a 20 cuadros Estuviste marcando teléfono Eso es lo que tenía ganas de ir Porque la verdad que Yo dije, bueno Si no me comunico Me voy para allá Totalmente Yo lo conozco personalmente Al dogorete Porque si Mirá, me he reído tanto Con la gimnasia Que tengo un escalón Yo vivo en planta baja Pero hay unas escaleras Entonces hago ejercicio Y me dice a los vecinos ¿Pero qué estás haciendo? No No, no No vas a decir que las clases de gimnasia son mías Porque me matan No, no Pero está buenísimo Está buenísimo Muy bien Susana Porque vienen con todas las pilas Y es verdad A esta hora hay que moverse Y mañana prepárate Porque tenemos una clase especial Así que andá comprando guantes de boxeo No, no, no Eso ya no Sí Escuchame Maru A mí me encanta la cocina Yo tuve negocio durante 30 años Ah Pero igual Siempre estoy aprendiendo de vos Cada día, cada día ¿Querés que te dé un secretito? Sí Vos para el mondongo ¿Cuánto tardaste para hervirlo? Y tarda para hervirse Como tres horas No, qué vida No, qué vida Opa Dos corchos Dos corchos de botella Sí, señor ¿Cómo? Dos corchos de botella Que te hablanda enseguida Sí ¿Cómo? Para que no te escuche Voy a repetir Repetir, porque no entendimos A ver cómo es ¿Viste los corchos de vino? Sí Cuando hablan de un totín Sí En verdad, Susana Mi abuela se nos ponía los corchos de vino ¿Viste? ¿Viste que los viejos saben? Sí ¿Qué hacés? ¿Le pones al agua? Los pones al agua ¿Viste? ¡Los viejos saben! ¿Viste que los viejos saben? Por vos Por vos No, por tu abuela La termina Caramba Él dijo la suegra Él dijo la suegra Es como un colegio Hay que estar todo el día poniendo orden Sí, sí Ya veo Ya veo Yo salgo botada Porque mi casa llegó a la paz Te creo Te creo Porque es de terror Y los corchos se van a ensanchar Se van a hinchar Sí Pero la remolacha también se cocina más rápido Mira vos La lengua también se cocina más rápido Yo una vez lo vi al Tano ¿Cómo se llama? Que una vez se tuve ahí en... Rani No, Donato Donato Y la locutora le decía ¿Por qué le pones corcho? Dijo Después te digo Pero yo ya lo sabía Se sacan en algún momento O se come con corcho después No Se sacan Ah sí Lo voy a aplicar ya Susi En serio te digo Susi Yo tengo una olla preciosa Se lo metes en el agua Liliana A ver si... Acá me juego Me la juego con vos Que sos bastante dura Y bastante estricta ¿Es verdad que también sirven Para los calambres Los corchos? Sí Abajo de la cama Abajo del colchón ¿De verdad? Abajo del colchón Que se lo ponen en los bolsillos Claro que sí No, no, no Yo me levanto el pie Cuando me agarro un calambre Sí Me levanto el pie Digamos la parte del talón Sí Y te lo levantas para arriba No llego yo Prefiero agarrar tres, cuatro corchos Ojo con los corchos Porque no todos los corchos Y también cuando quieras En serio Maru Cuando quieras Me llamás para hacer empanadas Yo cuando veía que Acá tenemos un corchito 350 empanadas Me hago en menos de una hora Aunque no Dale, dale que me encantan las empanadas Con respuesta y todo ¿Por qué no hablás ahora con los chicos Y te venís a hacer unas empanadas? Me encantaría Ahí está ¿En serio? Te juro te lo digo Hoy viene Valeria Va a venir a cocinar una milanesa Vos tenés que venir a hacer unas empanadas ¿Qué Valeria va a venir? Valeria, una amiga de la casa Una chica que va a hacer milanesa napolitana En serio, me he visto Yo estoy acá en Bueno, quédate en línea Que ahora te llamamos Y vamos a arreglar A ver si hacemos empanadas Bueno Y acá ya trajimos Maru, hice las vainillas para mi nieto Las vainillas de los De los franchutes Te lo viste todo Me encanta Me encanta Una genia Susana Muy bien Todos los días aprendo algo nuevo Mirá Yo también Mirá como aprendí hoy Claro Es como vos Todos los días se aprende algo nuevo La cocina es una ciencia Sí Es un laboratorio Es verdad Lástima que los cráneos que tenés ahí al lado Obvio Sacando coco Ajá Sacando coco y los demás Entre comillas Al gordo le voy a pasar unos cuantos pisotones ¿En serio? Así no se le Así se le van los calandres Perfecto Bueno Amiga Susi Susi venite con todo Venite Acá ya te estamos esperando Mirá Sí Ahí está La que hace unos mondomos bárbaros Me decían acá de Verónica Lozano Porque se casó con Corcho Claro Toma Susi Quédate en línea Así venís Que me quiero divertir Y aprender algo nuevo con vos Ahí va Me alegro mucho Que me hayas tenido en cuenta Porque no sabés los años Que estoy Y llamando Es todo culpa de Walter Y dije no Hoy va a ser para mí Todo llega Susi Todo llega Susi Me emocionó mucho Aquella gallega Que te habló Cuando antes Después de los premios La verdad que estuvo tan bien Porque vos le das todo ese día Sabor a mí Sabor a amor Eso es lo principal en la cocina Como si es una ensalada Amor a amor Gracias Gracias Chao Susi Chao Susi Qué reina Hay que respetar a la gente grande Así que a este por favor Qué reina Qué reina Qué reina Qué reina total Bueno vamos a poner harina Ahí está Y vamos a mezclarlo con crema Y ahora vamos a seguir mezclando Vos sabés que yo me estoy dando cuenta Que los hombres tienen un defecto chicas Uno Qué suerte Ahora me estoy dando cuenta Porque lo veo un verde Si no fuera por nosotros No tendrían corchos ustedes Lo veo acá Lo veo Me estoy convenciendo ¿Cuál es el defecto? Sí arranca En uno de los días Voy a sacar la ¿Cómo se llama? La biotipología No, no, no Del hombre ¿Qué? La ficha No, cómo se llama esto Esto que hace Matías Martín ¿Cómo se dice? Los test El CQ test Matías Martín Un programa de radio Sí, Matías Martín Que hace que dice Se dice de la mujer Que hace esto La máxima La máxima del hombre La máxima del hombre cualquiera Es Gabriel Yus Que la estoy viendo La estoy viendo ya los ojos Porque me pasa en casa ¿Cuál es la máxima? Todos los hombres que La estoy elaborando ¿Estás descartando alguna? Bueno Yo tengo 150 Si querés De la mujer No, yo estás hablando con despecho ¿Ves? Típico de hombre Yo tengo de ustedes Tengo 100 Calmate Te traigo un día Coquitos y de adato Y me hago un festín acá ¿Sabes el problema? Los hombres no saben escuchar ¿Eh? ¿Qué dijiste? No saben escuchar Entonces así pasa Lo que pasa con cosas ¿Sabés por qué no sabemos escuchar? Porque ustedes no tienen capacidad De síntesis Está comprobado Que más de 30 segundos El hombre no tolera El sonido agudo de la mujer Es verdad A veces pasa así Mirá como se ríen todos Es verdad Es verdad Mirá Llega un momento de decir Mirá Hoy llegan los chicos a la escuela Sabés que la nena se portaba Y vos llegás Y ya estás con el diario Leyendo Las necrológicas Aunque sea Con tal de que No saben escuchar Y bajás la cortina No saben escuchar Y después vienen los problemas Entonces Ahí está No me lo dijiste Si te lo dije No me lo dijiste Si te lo dije Oye Sigan así chicos Nos van a cerrar de la quina ¿Por qué será que nosotros Hicimos lo mismo a ustedes Que tampoco nos escuchan? A mí no me importa escucharlo Porque yo Mirá ¿Y cómo crees que haya una comunión? No La comunión Son hombres Ay Rolón Rolón Qué picnic se hace Si viene un día acá Rolón Nosotros ponemos la pipa Bueno A ver Escuchame una cosa Más vale que la masa esta Esté fresca Yo ya te dije Que empezamos Una etapa De sinceridad Acá en el programa La gente Más empezás a ver Las macanas que hacés Porque después Se pone el coco Se sabe Puede haber un repasador Sin la marca de novio Señora La otra vez puso la masa De fila viejo Y yo estaba desesperada Esta está comprada ayer Bueno Ahora la compré ayer Ayer ya la estrenaste Con un vaso de vino Arriba Mirá ¿A alguien le consta Que la compré ayer o no? No sé si le consta Porque mirá A Valeria Lungarini Dice claro Ella sabe La compró ayer Ya está No tenés que aclarar más No aclares que oscurese a veces vos Tratá de no aclarar No me pegués tampoco No te pegués todavía También vas a ver que me pegas No tengo la mano Pero no te pegués Tenemos el pincel Tengo una gana Que venga con un bastón Te digo Y les dé a los dos Bueno Ponemos acá Un poco de mantequilla No en exceso Ojo con los excesos chicos Que tiene colesterol Monzón Vamos a terminar Con los excesos Ovaldo Colesterol 240 ¿Dónde está Ovaldo? Basta 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 de excesos Basta de excesos Es verdad Tenemos otra placa Hay que cuidar el colesterol Hay que cuidar las arterias Hay que cuidar la panza del hombre Es lo que trae problemas cardíacos Chicos Es verdad Hay que bajar la panza Nosotros ya bajamos No, no estamos Aparte de esto se come un pedacito Liliana Estoy tratando de comportarme Ves que estás en el programa de Susana Y no estás tan feliz Como cuando estabas acá Oiga Se te ve infeliz Vino embobada Ay como cantó Axel Estaba Si está con otra tona Sí, sí No, no Sí, pero cuando venga Axel Vos no entras Vos No, no entras Sí Porque ya no Ay como estaba Axel A ver Liliana El jueves va a venir Vas a venir el jueves ¿Quién viene el jueves? No, no venís No venís porque viene Axel No, viene el jueves Axel Viene el jueves Axel Acá en vivo con nosotros Axel Cuchivac que viene No, no Axel Viene Axel Porque muere por venir acá Axel ¿Sabías? Me ama Es el primer programa que empezó Bueno, no venís Lili ¿Entendés? Sí ¿Sabés qué le hace falta a vos? Que te bajemos un poco el copete Estás con el copete Así que le bajemos la caña Pensé que Y la productora está pensando lo mismo que yo Porque venís así como Oiga, oiga Ahí Oiga ¿Estás celosa un poco? No, estoy como que no me gusta que las trate así como menos ¿Viste? A todos Nos están mirando de arriba ahora Sí Está más alta Lo voy a bajar del caballo de un golpe ¿Cuántas capitas pones, Maru, más o menos? Puse como cinco capas Como cinco capas Como cinco capas Ahí está Cinco o cuatro No voy a poner una más, ¿eh? Voy a poner una más Sí Una más en la banca Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Esto, ¿cómo se guarda para que no quede viejo? ¿Cómo se guarda? Ya se cubre porque se seca Con un trapo húmedo, no con film No Con un trapito No le aplastes tanto No pegotees ¿Este? Sí ¿Te gusta Axel a vos? Ese que canta se ve a la vida Sí Yo voy a tener que Voy a tener que hacer faltar los chicos al colegio Lo aman, Axel Y el que canta el tema de la novela Herencia de Amor Sí, sí ¿Cómo decirte que? Claro ¿Cómo decir? Ahí me quedé Viene juez Vos sabés que los chicos lo aman Cof, cof Lo aman Bueno, vamos a poner todo este rellenito Muy rico este strudel, ¿eh? Yo lo hago a propósito para que se luzca a él Una cosa súper, súper rica Súper fresca Ahí está Puede servir de acompañamiento Puede ir de entrada Sí Con una buena carne Con un buen cordero Ah, con un cordero ¿Me encargaste el chivo para el fin de semana, Coco? ¿Tenemos que encargar un chivo? No, no lo cargaste ¿Qué tenés el fin de semana? Susi le encargó un chivo ¿A mí qué? Susi hace por él de todo Y él no hace por Susi nada Te lo dijo el domingo Por Susi tendrías que ir a casarlo vos La verdad que sí Tendrías que te agarrar Acá San Luis Hablá con amigos míos que tengo ahí Nosotros te digo Nos enteramos la mitad De las cosas que hace Susi por él La mitad No, no es terrible Terrible Bueno, entonces ahora Vamos a distribuir bien Y lo vamos a No dejemos una cosa gorda y tosca Dejémoslo finito La pegué ¿La pegaste con qué? ¿Qué me escupiste? Si vos decís la pegué Hablan de medro tuyo Vos tenés que saberlo No, la pegué La pegué si lo hago yo Que no soy un pomo La pegué La conozco Por la vertiente Todo tiene que ser de carambola Esa es mi mujer La pegué ¿Cómo es la pegué? Como diciendo de chiripa No es de chiripa Importante el envoltorio A ver Maru Envoltorio es, chicos Pliego de un lado Pliego del otro Esto es muy importante Porque los rellenos se escapan Sí, por eso Huyen Para otros horizontes A veces a mí me dan ganas De ir para otros horizontes ¿Para dónde? No, no sé Para el norte Para los países que llaman Ahí está Hoy te voy a mandar un mensaje Te morís De donde nos llamaron Que quieren que vayamos para allá Ah, sí, voy Te va a encantar Voy Son lugares que yo sé Que te van a encantar Voy No me importa nada Claudio le va a poner Tengo un doble ya Así que la pone mi doble Como bush Una chapa grande En esta no me entra Chapa necesito A mí me gusta la cocina Con chapa Eso Con chapa arriba Con chapa, sí Como chapa, sí Claro Ahí está Chapa, sí Ahí está Bueno Y ahora le ponemos mantequilla Y unas No pongas cara de malo vos Es que no te cree nadie Mantequilla y unas amapolas O algo Bueno, coreandro Está bien Zafaste con el coreandro Y vamos a seguir con el coreandro Le agarran como momentos Amor al coreandro Amor a la amapola La pegó, va La pegó Si se afono de coreandro Es una linda semillita Le gusta La pegué Me encantó La pegué 20 minutos Para que se cocine harina Viste que voy aprendiendo Para todo el mundo Que me dice ¿Aprendiste algo? Sí Algo sí La pegué Diría Coco Tiene buena Sí, le quedó un poco Como estaticicado La pegué Estás como Sabés que hoy fui a hablar Con la maestra de Agustín La estructuración Tenés que desestructurar un poco Está como muy duro Necesito Sí, masaje Tenías que ir a algún lugar De masaje Coco Está como muy bien ¿Conocés alguno? ¿Querés que la agarre acá? Uf, está duro Yo tengo un lugar Por 170 ¿Sabés lo duro que está? Sí Coco Por 170 mangos Si quiere venir Pero masaje global Te hacen De pe a pa Sí, sí No, te digo Ustedes no le están Haciendo bien a Coco Va gente que viene acá también Ojo Que pe a pa Y cuando pasan por la puerta Lo regalo Ustedes no le están Haciendo bien a Coco Le están poniendo Demasiadas presiones Sí No, no le están Haciendo bien a Coco Lo llamo a mi amigo Marcus Mirá que bueno que está A ver Botani Uf, un manjar Que pinta tiene, eh Un manjar Qué huele Como diría Guarana Cuando hacía el groncho Y la dama Me acuerdo un corte, Marucha Quema como un pedacito de Trudel Todos Ahora en el corte Todos Probamos un poquito Llegó Valeria La Valeria viene ¡Bravo! 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 Vamos a contarle un poco a la gente Lo lindo de esta visita Es que es a motus propios El que quiere venir Llama Pregunta Tenemos a Letita Es muy simple El que quiere venir a cocinar acá Para pasar un rato lindo con nosotros Viene No hay concurso No hay sorteo No hay nada Esa libre al del río Por piachere Nada Exactamente Así que Tiene que tener ganas de venir a cocinar Totalmente No tener miedo ¿Estás tranquila? Se me hierré tranquila Hasta la noche Tenía miedo Hoy estoy feliz Mirá que bueno Esta es una familia Así que Perfecto Despreocupate ¿Qué lo vas a deleitar? Bueno Unas milanesitas En Alapolitano Sí Que yo normalmente las hacía de nalga Sí Y las pruebas de pelleto ¿Qué bien pasó lo mismo? Yo siempre como era nalga Y ahora cada vez que voy empiezo Que nalga, que pelleto Que pelleto Que nale Termino pelleto Bueno, a mi suegra Nos hacía de pelleto El golpe de timón El cambio ¿Cuál fue? Porque no tenés que limpiarla tanto Sacar la grasa, el nervio Más prohijita Más prohijita para los chicos Sí Claro Más chiquita también Sí, es más simple Y queda más lindo Para la dieta es mejor También Claro Yo me acuerdo de mi mamá Cuando eramos chiquita Se hacía parra Sí Y nos comíamos de a tres milanesas Sí Y era O los retornales ¿Viste la cantina? Te pasa que está la milanesa O no Hay una que te la hace Que comen cuatro Claro Y vos decís ¿De dónde tiene esa nalga la vaca? Decís vos Sí, me gusta el pelleto La pasan por una maquinita, ¿no? La pasan por una maquinita A veces sí, a veces sí ¿Y cuando cobramos la guinaldo De lomo? No, el lomo es algo Que no lo utilizo para la milanesa Es rico, ¿eh? ¿A vos no? No te da mucha cuenta Es más rico la plancha En sanguchitos, ¿no? Sí, porque no Con tomatito Exacto Porque el lomo es una carne Que no tiene mucho sabor Claro Pierde Entonces la milanesa Gastás al cohete Porque es caro Sí Y para la milanesa Vos no te das cuenta Tiene nalga de lomo No, no, no vale la pena Bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Dale Vamos ¿Bien? Dale Bueno, agarro La carne Sí Sí La voy poniendo acá, ¿no? Sí Vamos a ponerle un poquito de sal Perfecto Para que tenga un poquito de gusto, ¿no? ¿Ese plato preferido de tu marido? ¿Podemos decir o no? Sí ¿Lo mimás? Sí No, 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 no Sonó muy botana Che, que están las leyes ahí, ¿eh? Come acá ¿Es parecido a eso? Sí, sí Es la onda nueva que viene, chicos La pone Al hombre Nos importa un pito el marido El aporreo Claro La onda nueva La mujer es que está detrás del hombre Después el hombre se tira sus tiros En cambio, cuando lo tenés corto Tiene miedo Chicas Sí Entonces se pone al pie y se queda Cuando no viste mucho, mi amor, mi amor Sonaste Sí, sí, sí Fuiste No, yo te digo que me llevo bien Es un marido divino Pero Pero bueno Tiene sus cosas Tiene sus cosas Sí, como todo Qué suerte que ustedes no, ¿eh? Así equilibramos No dijimos No dijimos No, no, yo también Pero bueno Asumimos Y también ¿Qué asumen? ¿Qué asumen? Mirá vos Yo también, pero bueno Claro Bueno, las pasamos por Ahí en el huevo hay algo Perejil, perejil, perejil Ah, perejil Perejil Que yo las hacía sin perejil Un día mi suegra me dijo Ponele perejil Que le va a dar más rico gusto Es verdad Te cambió la vida Me cambió la nalga Divina Sí, sí Te cambió la soltería Por el casamiento Porque te cagó ¿Hace mucho te casaste? Y me casé hace 14 años Ah, venís, ¿eh? Bueno, yo vos estoy cerca Ahí te vengo vistando los talones A los 21 me casé Sí, ah Mirá, yo a los 26 O sea, tuve un poquito más Y yo tuve mi primer ¿Te viste muchos novios antes de...? Y eso Uy, sí Eso lo divertí Lo que pasa es que Iba a bailar y bueno ¿A dónde ibas a bailar? Mirá, yo lo bailaba a City Hall ¿Viste? A City Hall Y en Puerredón a City Hall En la Avenida Mocconi Sí, en la Avenida Mocconi Yo me divertí tanto Que a veces ni me acuerdo Que bien salí ¿Cómo se llamaba más eso? ¿Por qué? San Jorge San Jorge San Jorge Ay, él porque se llama Jorge ¿Ibas a bailar ahí? Sí ¿Se les contaban por llamarte Jorge? ¿Te habrá visto? Mirá, en algún lado de esos El quedo de algún lado lo vimos con usted Sí Lo voy a contar No sé si es usted No, no, no Ahora nos cuentamos Pero este cuando iba a bailar Iba con el tranvía a caballo En Moscón ni había tranvía Por eso te digo Gran bailador de rock Yo bailaba muy bien rock en San Jorge No ¿En serio? Te queremos ver bailar Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Venga, venga, venga Para que hable y recula Pasando Qué tipo, ¿ves? Estos son los hombres Ahí está ¿Cómo son? ¿Cómo son bailar? No te quedes con la gana Vamos, Monzón tiene clara Monzón, vení, Monzón Monzón, salvá los papeles Vos no fuiste a San Jorge ¿Dónde fuiste vos? Vení, Monzón No quieres, le cae el pantalón Vení, Monzón No importa A mí también se me cae Vení, Monzón, vení Son los hombres, chicos Son los hombres Así pura jugada Me lavo un poquito de los manitos Lávate las manos ¿Querés te ayude? Dale Vamos a la otra mano La verdad Yo los quiero defender a mi gremio Pero los hombres somos ¿Para qué dices? Agroba, te da cuenta Le gané un grito Al que te jení Los hombres somos ¿Te animás a dar un grito? ¿Cómo me ayudó, Coco? Me ayudó un montón, Coco ¿En serio? Sí Todo el mundo viene encandilado Con Coco Sí, sí, me ayudó muchísimo Y a lo gamos Él por la tele parece algo Pero en persona es un amor A ver, contame ¿Qué parece por la tele? No, medio distraído ¿Viste? Es, es No pasa Él lo que pasa es que es Es como un buen anfitrión Hablando distraído Dejé el auto prendido Aseguida vuelvo ¿El auto prendido? Dejé el auto prendido ¿La valencia cuesta? ¿Lo dejé calentando? Una placa necesitar No, me ayudó un montón Te digo, me ayudó un montón Sí, ayuda, ayuda Sí, sí, sí El problema es cuando las papas queman Mira, esto me lo trajo él Porque claro, la milanesa Está gruesita Pero se puede hacer más finita Según el gusto Van aplastarla La mano prenda Y él me lo prestó Porque a él le gusta eso De la mano Y de aplastar Es compañero Coco es compañero Sí, es compañero A veces viene con los pelos medios pegados Y está con los pelos medios Que no sé qué hiciste Una vez que son hechitas Las llevamos al horno Valeria, vos ¿Cuántas veces la pasaste por huevo? ¿Una o dos? ¿Cómo es tu sistema? Mirá, yo la pasé una Pero por ejemplo A mi marido le gustan dos A mí me gusta una también Claro, más prolijita Si no, mucho pan Para los chicos también Sí, es verdad Yo cuando las hago Hago dos o tres Pasadas dos Dos veces Para tu marido Para que no protesten Y las quiere quemadas Pero negras A mí también me gustan así Sí Quemadas A mí también me gustan así Quemadas Bueno, ahora las llevamos al horno Sin nada No le podés aceite, nada Sí, un poquito de aceite Ah, te está faltando Decirle a Coco, eh Sí, sí Coco Como en casa, Valeria Porque vos también Decís que te ayuda Pero estás buena No desquite nada Te la comes Coco, el aceite Me tienes el aceite Bueno, me la como El aceite, Coquito Coco Bueno ¿Por qué te dices mañana? Cuando hay que estar Te vas Nada, pero me ayudó mucho La verdad No, no, no Ya está Ya está Ya está ¿Qué necesitamos, Valeria? Coco Bueno, después una vez que están doraditas Tenemos una Claro Ya ponerle todo lo que lleva ¿Y las hacés siempre así? Sí Antes las hacía fritas Le voy a hacer Pero las hago al horno que es más sana A ver, Valeria Vos como contigo siempre tenemos la discusión ¿Cómo hacés las milanesas? ¿Le pones el tomate fresquito cortado en rodaja o la salsita? ¿El tomate en rodajitas o me enseñó mi tío Paquito? No Que él me dijo que era más fácil y más rico A mí me gustan las salsitas No, la salsita te da acidez Queda en la sopa de milanesa Sí Se te ablanda la costra crocante de la milanesa ¿No, chicos? No, fue Va el tomate fresco Queda la milanesa, el quesito, el tomatito Y así Sí, vale, totalmente Y quedan riquísimos Y en casa, en tu casa con las compañías Claro Y con ensaladita, con puré Papas fritas Papas fritas Qué bueno, qué rico Ve, son prolijitas Y le das una a los chicos Y con una ya están Ya están Menos tanto, es que Anton no come nada ¿No come nada? No, Anton no Es tipo mi mati Es como mati, sí A los chicos con una ¿Y a tu marido con cuántas? Es sinvergüenza Mi marido de estas Sí Dice, come diez ¿Quién es? Para que voy a dar la puerta Para, le vas a abrir vos a ver ¿Timbre? ¿Quién es? Porque vas y ven ¿Qué haces con Valeria? No te muevas Vos hay rota Y rota por la vida ¿Quién es? Sí, rota Muy bien Francis Fondieu Francis Fondieu Oh, es justo vino este Francis Fondieu Oh, es justo Vos fuiste que le dijiste Sí Yo lo llamé porque Sí Bonjour ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Muy bien 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 Bonjour Percibir aroma de milanés Qué olor adivino que tiene este nello Vino con ajo La nueva moda en la France Saint-Tropez Monaco Evapura vino Y chela No estará tomando demasiado Me han dicho que ustedes los argentines Valery Sí ¿Qué tal? Bienvenido Vale, te presento Un placer ¿Cómo estás? Muy bien Villa Pogredón Villa Pogredón Milanés Napoletano Coco ¿Cómo estás? Qué placer Maru Tenerlo Le echó la manito Sí Hace tiempo que no venía Tengo que catar Comida De nuestras participantes Esperen que le voy a poner Pedir un plato Pedir Claro Le plato Vamos a poner un plato Pedime mejor A ver De milanés Napoletano Es con tu kit Y no con el tomate No, no Estamos en otra tónica Open your mind Now Yo pensé que ¿Cómo se llama tu marido? Sergio Zafamo de Sergio Zafamo de Berna Zafamo de Char Sergio está Harto de comer milanés Con tomate Le encantan Le encantan La milanesa En San Tropez Y también Monaco Ibiza ¿Qué tiene que ver Ibiza? No sé Es con tomate No natural Sino tu No mezclar sabores Que no están marinados Qué bocadito Qué bocadito Cualquier cosa Lo caliente con lo caliente Tiene que ser tuco No tiene que ser tomate natural Frío No, no Está caliente Está derretido Ustedes dos están calentitos 14 años de casadas Actas de maridos Están hechas unas ciegas Podemos salir Maru Francisco Vamos Chau Francis Chau Me quedo con Le Coco Dame una flautita Esto está Magnífico Es espectáculo Me sirvo para el control Para todos ustedes Vamos a bailar rock Vamos de Francis von Diu Vale, qué suerte Qué suerte A mí me encantó Chicas Es buenísimo Milanesa Con el tomatito Te digo que lo voy a empezar Porque sabés que yo Nunca les hice Y el otro día Algo me dijo Mamá, nunca la vas a hacer Milanesa napolitana Hoy te voy a hacer Pero qué importante Fue la opinión de Francis En el día de hoy No, sí Estuvo ahí Category Fue una cosa así Bueno, tampoco ¿Qué te pasó? Lo defendés tanto Una pesadilla Pero es muy importante ¿Vos sabés el lujo Que tuvimos en el día de hoy De tenerlo? Bueno, tampoco para tanto Agacha Tampoco para tanto Agacha siempre se pega Personajes insólitos Menos no que le gustó Sí, por eso te le gustó Me parece que le gustaste vos Máclame la milanesa Qué grande Y este hablando lo vas Que querás de ese mamarracho Sí Valeria, te quedás con nosotros Me quedo, me quedo, me quedo Muy buena la milanesa Que quedó ahí Casi al volar Amos a Boramín Los amo a ustedes Saludos ¿Empiezo? Tiempo Mi suegra Mi papá Mi hermana Mis sobrinos Todos los compañeritos De Nuestra Señora del Huerto Y las maestras Ahí está Mi tía Mirta Paquito Mi suegra Todos los que nos conocen ¿Cuántas suegras tenés? No, ya le dije Ya dijo que tiene miedo Dearse A mi papá A mi hermano Bueno, a todos A todos los que nos conocen Y Camila Que es mi sobrina Dice que le mandes Un beso enorme a vos Camila, te mando un beso gigante Muy bien Me voy, me voy ¿Dónde vas esas botitas? Voy a hacer un pastel De zapallo en capas Yo con mi amigo Iba por la calle así Voy a hacer Tenemos poco tiempo Necesito que silen Máxima concentración Silence Sí Le voy a decir algo Al principio de todo Este pastel es de origen americano Sí Entonces a veces Le voy a disculpar a Coco Porque no sé Si le salió muy bien Le voy a disculpar Antes de ver qué pasó Muchas veces Ellos utilizan Para flanes Para sopas El contenido De la lata De puré de zapallo ¿Sí? El pumpkin Que lo llaman Y lo llaman Para el pie Para esto y lo otro Entonces es complicado Para acá Para la Argentina Extraer lo mismo Entonces hay que cocinar La calabaza En microondas No el zapallo Sino la calabaza Que ellos utilizan La calabaza bien dulce Y procesarla Pero es muy importante Que esté seca No la cocinen en agua Porque le meten Porque le meten Más agua ¿Sí? Y que sea de tronco Gordo y pesado El todo todo Bueno Entonces qué hacemos Una vez que tengo eso Ese puré de zapallo Tengo un batido de huevos de azúcar Acá como un bizcochuelo Y le voy a ir poniendo De a poquito ¿Esto es canela? Sí, canela Sí, es canela Un poquito de canela Un poquito de polvo Arneada en la harina Ya se arnida Y Coco Me va a ir incorporando Un poquito de zapallo Vamos a hacer una cosa Para que el zapallo Se haga amigo del bizcochuelo Le vamos a poner Un poquito acá en la mezcla Mientras tanto amar O por abajo Van pasando todos Los ingredientes exactos Perfecto De este pastel Mezcla espacito En forma envolvente Y logramos así Que el zapallo Se empiece a hacer Un poco amigo De la masa de bizcochuelo Hay que no sea tan pesado Exactamente Mientras Ah, para que no sea tan pesado Porque a veces Lo que yo les digo Es que el zapallo Que hacemos caseramente Siempre tiene un poquito de agua Entonces Resulta un poquito más pesado Que el que viene en la lata Ajá Entonces no se asusten Si les cae Si les sale una torta Un poquito pesada Puede pasar ¿Sí? Cuando ponemos garra Y las cosas no salen bien La garra es lo importante Cuando no ponemos garra Y las cosas salen mal Sí Hay que ver lo que hicimos Lo mismo dijo León Ahí está ¿Dijo León? Sí, pongámosle garra Dijo Bueno, ahí vamos revolviendo Entonces logramos Que el zapallo Que está mezclado Con esta parte del bizcochuelo Va a quedar todo Mucho más aireado ¿Sí? Fíjense que bueno Ahí está Yo, si vos me dejara Yo me lo como así eso Bueno, está No espero la torta Está la harina Yo lo probé así 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 Chicos, cae pesado Después no como así No, no se come esto Porque ¿Cómo tiene que estar el horno? Chicos Precalentado De moderado A máximo Mirá No lo pongan despacio Porque el horno Tiene que dejar Que este zapallo Que esta preparación Se esplaye ¿Sí? Coco puso un molde Medio chico Como siempre Algo pasa Pero no importa Vamos a dejarlo ahí Cambiemos de tema Ese es un molde ¿Cuánto? ¿26 Maru? Perdón Sí, pero la preparación La hizo doble seguramente Nunca hizo nada Él siempre dice Por Dios Sé la víctima en pinta Te juro que voy a hacer un día Entrevista a la mamá de Coco A ver qué pasó Vamos a poner acá Crema de leche Le ponemos chocolate amargo ¿No? Coco No, con leche Perdón Con leche Sí, con leche Y le incorporamos El miel de maíz Miel de maíz Es lo único que va a endulzar El chocolate Claro Miren cómo están aprendiendo En este curso de Sabor a Mí La cantidad de desmuses De chocolate De preparación de chocolate Es impresionante Cómo día a día Chicas aprenden algo nuevo Chicas y chicos Porque hay muchos hombres que nos ven Y que les encantan las recetas En el libro Y ahora el libro Que estoy a fondo Le digo valoren el trabajo Que nos está dando Susi Está campeona número uno Día de la madre ¿No Maru? Día de la madre sale el libro ¿Cuál día es el día de la madre? ¿Ya está? No tengo ni idea El tercer domingo de octubre No sé qué cae Exacto El tercer domingo de octubre Como siempre No sé qué cae No sé Bueno Ah, pará Puede ser el 18 Que justo juega Boca River Ahí está Este es el resultado De el chocolate Le vamos a incorporar Un poquito de crema batida Sin azúcar Y hacemos una especie De mousse de chocolate Con leche Aireada Y con poca O sea No demasiado dulce Lo que jugamos Es con el dulzor del chocolate ¿Es una mousse similar A la que hicimos el otro día? No No porque tiene chocolate con leche Ah, mirá Nada que ver 18 de octubre Esta mousse Pasa un poco al frío Acá la tenemos terminada Y ahí viene la torta ¿Qué hacen comiendo mondongo? ¡Claro! 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 ¡Claro a la presentación! No, no No los retéis Está haciendo la presentación Están armando la mesa Infracción Están armando un fesfra Mira el limonete Limonete te voy a decir a vos Le podemos dedicar esta torta A un amigo mío Que cumple años Today Pero cómo no Que vive en Bariloche Él Mi amigo Carlitos de Vieques Bubi Amigo de toda la vida Muy bien Y a las chicas del Colegio Medaza Miragrosa Muy bien Y a Caíto Lorenzo De la agencia de aquí del canal Que cumple años Y a Claudio La dedico yo A Claudio Villarroel Y a Micaela También Fogolini Trabaja en la producción de Susana Que también cumple años Bueno chicos Miren lo que hacemos Vamos a armar la torta En el molde A mí me encanta Regirme con el molde Para armar la torta Porque es como que tengo Una guía Algo que me sigue Ven como resulta espumosa Bueno Coco tuvo miedo ¿De qué? Porque él a veces tiene miedo Pero ya lo vamos a hacer despegar Yo tengo Estoy contenta porque ¿Es miedo o es cauto Coco? No Claro, depende Es cauto Sos cauto, ¿no? Es como August Está pegando el salto De la inseguridad A la seguridad Entonces Me dejan explicar Basta de comentarios adversos Reducción de café Café y azúcar Ponemos acá Una cucharadita de café El tipo instantáneo Con agua y azúcar ¿Con instantáneo? Sí Porque si no El otro se quemaría Se lo deshamos reducir Y tendría olor Y gusto a quemado Vamos a poner acá Vamos a mojar un poquito Nada más que para darle Un poquito de sabor Y de gusto Sí Usamos un café instantáneo Suave Esta mousse Deliciosa ¿Ves una patulita? ¿Se puede? Sí Vamos a poner acá Patulita de goma Sí Una patulita De acero Sí, de acero mejor O una cuchara Algo que me ayude A expulgarse Una cuchara Ok No le pongamos Una exorbitancia Porque piensen que va a llevar Si no empalaga Claro Mucha Mucha Va a llevar otra capa más Acuérdense Que lo bueno es hacer Cortar Hacer tres cortes No dos Que es lo que pasó hoy acá Por miedo Por actuar La esencia del miedo Hay que abrirse a la vida Y dejar actuar Al atrevimiento Sí Muy linda frase Mirá que buena Hay que abrirse a la vida Es algo lindo Pero eso para todo Hay que abrirse a la vida Y dejar Y que actúe El atrevimiento El atrevimiento Ahí está Lindo Sí, obvio Atreverse Hay que atreverse No pasa nada, chicos No pasa nada Recordado a Doria Bueno, todos vamos dando vuelta Miren que la torta está bien húmeda Sí Y acá vamos a ver Que un poquito el zapallo cayó De cocón Pero bueno No pasa nada Ahí está Es porque lo que yo expliqué Fíjense El horno es importante, chicas Que esté fuerte Para que pueda despegar El zapallo ¿Sí? Porque si lo ponemos muy bajito Por miedo Ahí otra vez el miedo Nos traiciona Entonces siempre acuérdense De mí Entonces ahora Ponemos la otra capa Que humedecemos Fíjense Con un poquito No demasiado No lo embeban con mucho No es una torta demasiado húmeda Es húmeda ya de por sí ¿Ven qué pasó acá? Coco se le fue un poquito el zapallo acá Por miedo Puso el horno bajo Yo ya voy a estar con las Va a decir que no, seguro Es temeroso Oye, la palabra del día de hoy Es el miedo Es el miedo que nos traiciona El lema del día El lema del día El lema del día Exactamente Nosotros y los miedos También buen ciclo ¿Te acordás? Ah, Rani Bueno, exactamente, chicos Cristina Murta Ahí está La vida nos va enseñando Que los miedos no nos sirven Aldo Barbero Alicia Allen Ahí está Bueno, ponemos todo Esparcimos de vuelta Y terminamos con la última capa De este riquísimo pastel de zapallo Que es bien húmedo Bien sabroso Te digo, el zapallo ni se nota Te voy a hacer probar un pedacito Ni se nota el zapallo Y le da humedad Y le da sabor Pero rico Y es algo rico Porque el zapallo es dulce Y sirve, combina perfecto Con las preparaciones dulces No, si no sé qué zapallo Yo no me doy cuenta, de verdad ¿Viste? Bueno, la cerramos Sin embargo, le da algo dulce Distinto ¿Me traes una fuentecita? Esa de las frutitas Claro que sí Y la vamos a dar vuelta Vamos a dar vuelta Sí, dos ¿Dos? Porque el miedo No, porque está fea a propósito Como estamos con el miedo Un papel en contra O sea que escuché Otra vez hay una cosa Que te va a gustar Dice, todo ser humano Tiene miedo Claro En una guerra Los cobardes Cuando tienen miedo Huyen para atrás Y los valientes Huyen Pero hacia adelante Eclat Y van a la guerra Claro Pero con miedo Van al frente Claro Exactamente Vos decidís Si va para atrás O va para adelante Yo siempre voy Y fui Para los costados Digamos Ahí está Bueno Podemos terminarla Con Más mousse de café O la podemos terminar así Y alrededor Le ponemos Una linda Cobertura Una linda reducción De manzana ¿Sí? La voy a hacer así rápido Porque nos corre el tiempo Esta es la otra opción De mousse de chocolate Y todo por arriba Una torta rica Buenísima Deliciosa Para acompañar De postre Esta bárbara Porque es súper liviana Muy bien ¿Sí? La vamos a hacer Cortamos una porción acá Sí Fíjense A ver No, no Es tan rica Chicos Qué bueno Madre Sí Un manjar total ¿Eh? ¿Querés? Dame a ver Sí, cómo no Miren lo buena que queda Ya voy ¿Querés sacarlo con esto? Mirá Ahí está Se me traba con la fuente ¿No querés estar? Ahí voy Queda compacta Qué lindo Qué pinta Queda bárbara Le ponemos una reducción Y queda una delicia ¿Qué tenemos mañana, Dieguito? Mañana en Chicuelos tenemos Polenta fría Frita, perdón No frita Polenta frita Sí, acá me trajo la atención Tanto Puede ser cualquier cosa Un pan que inflado Con una pajita Vení, vale Vení para acá Vení, vale Con la nena Vení Con vino tinto Torta de Betty Y jelly cake Ahí está Gracias, gracias por todo Gracias por este día lindo Ay, esas son negras lindas Bueno, despedimos hasta mañana Chao Chao, hasta mañana Nos vemos Quédense en Telefé Noticias Hasta domani